Hola, definitivamente este no es mi año y seguro me detestan por no haber cumplido la sarta de promesas que les hice hace unos meses. Bueno por ahora solo les informaré sobre los futuros torneos de arena y las plantas que regresarán en los futuros eventos de la búsqueda de Penny. Bueno el primer torneo ya caducó así que me paso al segundo. Del 17 al 20 de octubre se está realizando el torneo de lanzaguisantes venenoso, no tiene plantas bloqueadas, su duración es lo normal de 3 minutos, no tiene soles iniciales y aparte de las plantas venenosas también las ralentizantes están entre las recomendadas. Pero no así con las plantas heladas. Su busterama y mejoras a raudales durará del 20 al 24 de octubre. Como saben tendrá todas las mismas propiedades pero cada planta que seleccionen tendrá su nutriente gratis al momento de plantarlas. Del 24 al 31 de octubre será la semana de la mulluidita pero ruda setavejín, en la cual todas las plantas solares serán bloqueadas. Será de no muy larga duración apenas 2 minutos, empezarán con 875 soles. Obviamente como es un mes venenoso tendrán como recomendadas solo las plantas venenosas. Las plantas no recomendadas serán las oscuras, pues harán apenas la cuarta parte de daño que las venenosas. Y como plantas prohibidas estarán las mágicas, estas no harán ningún daño en absoluto. Así que les prohíbo utilizar plantas hechiceras para este torneo, a menos que quieran perder a propósito o se aseguren de que no les estoy mintiendo. Y para concluir esta temporada de Halloween de Bampoletus del 31 al 7 de noviembre será su torneo de despedida con el Dr. Zombie, el cual será el Mañanatron. No tendrá plantas vetadas y durará lo mismo que de costumbre, se empezará con 1600 soles y tendrá como plantas débiles solo a las calientes. Las demás plantas que no sean venenosas harán la mitad de daño. No se asusten por los torneos que comiencen con 0 soles o tengan todos los girasoles bloqueados, pues en ellos habrán útiles tormentas solares, o lápidas solares, o zombies autoalimentados con frijol solar. Ahora pasando a la temporada cataclísmica de la majestuosa Flor Meteoro, pues su torneo de bienvenida iniciará el 7 de noviembre y expirará el 14. Como única planta bloqueada tendrá el Trebolador, Duración Normal, Sol Inicial 1000, y ahora durante todo el mes las plantas recomendadas serán todas las ardientes. Las plantas arvejeras harán poco daño, y las plantas prohibidas de usar serán las congelantes. Luego llega la semana de enredadera candelera en la cual no habrán plantas restringidas, durará lo normal, iniciará con 1500 soles, acá también se recomiendan las plantas eléctricas, y las de hielo harán menos daño de lo normal. Y durará del 14 al 21 de noviembre. Del 21 al 28 del mismo será la semana del helecho infernal, y como siempre los jueves a mediodía inicia su busterama o mejoras a raudales con nutrientes iniciales gratis. Este será un torneo relámpago, pues apenas durará la mitad de tiempo de lo acostumbrado, iniciará con 1575 soles, y acá estará prohibido utilizar plantas ralentizantes, creo que ni siquiera Pozoliva porque no devorará absolutamente nada XD. Y pues el torneo de despedida de Flor Meteorita será del 28 de noviembre al 2 de diciembre, igualmente estará bloqueado el Trebol, Duración Estándar, 1500 soles iniciales. Acá estarán recomendadas tanto las plantas calientes como las agudas, pero los guisantes serán débiles, y su zombot será el dinotrónico mechasaurio. Me pregunto si Plantorcha también se verá debilitada, a pesar de ser una planta de fuego, pero llevar el icono de apaciguamenta. Ok y ahora pasamos a lo que serán los eventos de la búsqueda de Penny. Hace un par de meses sí que llegaron plantas aburridísimas, que en mi opinión ni merecían entrar a este modo de juego. Incluso una de ellas tuvo dos apariciones durante el mismo año y solo nos hicieron perder tiempo. Por eso es que no hice otro vídeo igual a este, pero ahora sí que la cosa se pone un poco más buena. Nos siguen trayendo plantas ordinarias de mundo todo gracias al festín de campeones 3 en el cual eligieron a Papapum Primitiva. Bueno acá comenzamos. Actualmente estamos en el evento de seta esporada la cual acabará dentro de poquito. Esta seta en niveles bajos es muy débil, pero pues al mejorarla va adquiriendo fortaleza y pues este evento no lo consideraría tan inútil. Y ahora por fin lo que tanto esperaban. Lanzaguisantes Pringoso regresará después de casi más de dos años de ausencia, pues su último retorno fue durante el evento pirata de agosto de 2020. Aunque no regresará solo sino acompañado de seta virgin en el evento de cuevas ultracongeladas 2 el cual durará dos semanas del 19 de octubre al 2 de noviembre. En el siguiente evento aparecerá el frijol rojo normal, que es el para chili con carne, quizá de ahí el nombrecito tan interesante, tal vez para ese día se estrene mundialmente la actualización 10.1 con la nueva plantita que es el jalapeño congelado. Y su zombot será el de la edad oscura. De 9 al 16 de noviembre aparecerá Guayalaba, en su lugar hubiese preferido al jalapeño cálido o al lanzaguisantes de fuego, pero bueno se titulará final inesperado y su zombot será nuevamente el futurístico. Para los fanáticos de la enredadera ardiente, pues esta regresará del 16 al 23 de noviembre durante el evento escala profesional zombie y su jefe será el zombot del salvaje oeste. Esta enredadera ya tuvo varios regresos hasta dos veces por año, pero vale la pena de todos modos porque en niveles altos su daño es considerable y su potencia de calentamiento es bastante fuerte. Ahora atentos los que ansiaban el regreso del helecho infernal, del 23 al 30 de noviembre lo podrán desbloquear y nivelar con el evento logística zombie romana, y el zombot que deberán machacar es el de antiguo Egipto que afortunadamente no es tan difícil de vencer, en especial con plantas de apacigua menta. Luego del 30 de noviembre al 14 de diciembre se repetirá un evento pirata el cual durará no 3 sino 2 semanas, y en este aparecerán conjuntamente lanzachiles y barrera de acebo. Y por último del 14 al 21 de diciembre regresará lanza sabia por ser mes navideño, aunque al mejorarla no hiper ralentiza más, pero si se reduce su costo y duran más sus charcos de sabia en el suelo, y se titulará consecuencias zombie. Bueno chicos hasta aquí sería el video, hasta la próxima.